Hola amigos, este hechizo usa piedras. Quédate aquí conmigo, yo soy Madeleine Adri, te doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio mágico. ¿Qué vamos a requerir para este hechizo? Una piedra, tú escoge la piedra que tú quieras, una piedra de río, puede ser la que a ti te lata y la que te guste. Hay que lavarla bien, quitarle la tierra, que esté bonita, porque vas a hacer un hechizo con ella. Entonces, es lo importante y lo interesante. Nosotros podemos hacer hechizos, bueno, yo puedo hacer hechizos con cualquier cosa, no tengo un límite. Cualquier cosa que tenga vibración y que tenga vida y que tenga frecuencia, se puede hacer hechizos. Entonces, una piedra bonita, lavada, bien pulidita, que esté a tu gusto. ¿Y qué vamos a hacer con esta piedra? Vamos a hacer un hechizo para quitar y retirar el mar. Entonces, yo te recomiendo que te sientes en el piso, con tu piedra, la pongas en tus manos, la sientas, es importante. Recuerda que las piedras y generalmente todo lo que tenga que ver con las montañas, con todo este tipo de material, su vibración es muy, muy lenta. Pero no quiere decir porque sea una vibración lenta que no funcione. Funcione padrísimo y muy, muy bien. Nada más se tarda un poquito más de tiempo por esta lentitud que tiene. Pero también, porque es más lenta la vibración, dura más tiempo el hechizo. Entonces, ya que la tienes, estás sentada en el piso, tienes tu piedra, vela, siéntala, pálpala, conéctate con ella. Esto de la magia mucho tiene que ver con intuición. Conéctate con esta piedra. ¿Qué sientes? ¿Qué te dice? ¿Qué percibes de ella? ¿Es de río? ¿Es de una carretera? ¿Dónde? ¿De dónde salió? Las piedras siempre te van a decir, son bien chismosos. Es una cosa bien chistosa que tienen. Son bien chismosas. Les encanta chismear y decir y compartir todo lo que han vivido. Entonces, bueno, a esta chiquita, ya que la palpaste, la vibraste, todo lo que tenías que hacer y que estás ahí en el piso, vas a decir, piedra, el mal y lo negativo, negarás. Envía a la tierra y al cielo toda la vibración de amor y de paz. A la llama y al poder de esta piedra, así me protegerás. Y la vas a dejar cerca de la puerta de entrada de tu casa. Quiere decir que esta piedra va a empezar a recoger toda esa energía negativa de la gente que pase. La gente que esté por ahí y de repente que tenga mala vibra. Esta piedra va a recoger toda, toda esa energía. Entonces, es muy bonito tener los elementos y los implementos de todo lo que hay a nuestro alrededor para hacer magia. No te limites, usa tu intuición y verás que las cosas pueden salir maravillosamente bien. Les recuerdo que mi messenger en Facebook es facebook diagonal madelineleandry88. Este es mi rubro en el Facebook donde tú podrás saber si efectivamente es mi página o no estás en mi página. Entonces, te recuerdo, no estoy en Veracruz, no estoy en Colombia, no estoy en Estados Unidos, no estoy en Francia. Si tú te abocas a buscarme como madelineleandry88 o cuando aparezcan todos los clones que hay de madelineleandry, pues te darás cuenta cuál es la verdadera página. Y mándame mensajito si requieres una prueba de voz, con muchísimo gusto te la daré. Nos vemos hasta próximamente a Sasha Spellum.